Fuimos, dijo, ay, a ver si me nominas. Yo te lo digo, ahora puedo verla de frente y decirle. Dijo, sí, sí fui yo, pero ya no lo soy. Pero anoche enseñó la misma intención con ella y contigo. Yo llevo un mes, una semana. ¿Cuántos pleitos usted ha tenido? Como 20 pleitos. Me han dicho de cosas, me han encarado, me han... ¿Qué, güey? Yo vengo a jugar, a pasarme lo bien. Entonces es como, aguas, güey, y ella viene preparada. ¿Tú sabes de cuántos ralitos? Aguas, güey, aguas. A nosotros, que no me gusta compartir, porque no es pedo mío, viene y nos comparte cosas de ella, que a mí yo no le pregunto, no la conozco a la mujer, me vale madre, yo tengo cerebro para conocerla. Y luego viene y se la lleva a ella al baño, al cuarto allá, le dice, Leo le dice a Diego, todo de todos los compañeros. Entonces, ¿qué es la diferencia? Puedes jugar tu juego, porque al final de cuentas eso es, pero a mí no me gusta que la gente, que haya, que haya inocentes. Güey, si tú y yo nos vamos a dar la ***, hay que darnos el ***, pero no metas a aquel, no metas a aquella, tú y yo, cerrados. Y aquí se lleva un montón, sas, 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 entre las patas. Yo te dije y te lo dije a Diego, yo no tengo nada contra ti, a 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 ti. Espera, espera, espérame. Permiso. Güey, güey, güey. ¿Y por qué no delante mía me vienes y me dices, tengan cuidado con esta piba que viene de reality si está curtida de reality? Sí, 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 sí. ¿Pero y por qué no me vienes y me lo dices a la cara y me dices, eres una tía curtida de reality? A eso vienes. Pues igual que venimos todos. Ok, perfecto, pues listo. Pero lo que me toca las narices es que luego me llevas... No, que no te toquen las narices, yo lo dije. O sea, no, me toquen las narices, pero luego me llevas en una esquina y me llevas el ch... también de todos los demás. ¿No qué? No. ¿No qué? No te tiene a p*** nadie. Amor, me estabas contando ayer 20 mil mil... Tú me quisiste contrapuntear con Pepe. No hagas tu show aquí, Samira. ¿Contrapuntear de qué? Samira, no hagas tu show. Amor, no, escúchame, yo estoy solamente... Mira, ya sabes. ...preguntándote una cosa, una teoría de la que tú has hablado cuando no me dices a mí las cosas en la cara. ¿Te lo digo una cara, Samira? ¿A cuándo? Cuando me lo dicen otras personas y te lo tengo que venir a preguntar. Claro, ya, te lo confirmo, claro que sí. ¿En qué momento yo te he dicho... A ver, supuestamente, ahora que estoy delante, ¿y está Pepe delante? ¿Qué es lo que yo he dicho de Pepe? Te lo confirmo, Samira. Jala todo el show que quieras. No, no me hace falta. Te lo regalo. ¿Aquí vengo yo a verme en las paredes, en los espejos, lo linda que soy? Bueno, dale, Samira, diviértete. Que me molesta. Y no te tengo confianza, no te tengo confianza. Pues entonces, si no me tienes confianza, ¿qué c*** estás contándome ayer todo lo que me contaron? Una persona que habla mal de mi raza, yo no tengo nada que hablar con ella. Ah, no, no puedo creerlo, chaval. O sea, de verdad, la demagogia barata te va muy bien. Lo más barato soy. Demagogia barata. El asco es asco. Ay, eres un ruin en toda la palabra cuando ayer lo expliqué perfectamente. Perfecto. Si no lo entiendes, si no has viajado a España, no lo vas a entender. Perfecto. Qué ruin, chaval. O sea, no hay nada más ruin que la demagogia. Y soy más ruin que nadie. Pero eso es lo que eres, un ruinero. Así lo soy. Con todas las letras. Así nací y así voy a morir. El asco es el asco, mire. Hay que ser un descarado, p*** esta vida para eso, eh. Descarado y ruinero. Ruín. En esta temporada de La Casa de los Famosos, los enfrentamientos no se han dado tanto porque de alguna manera la casa los castiga. Entonces siempre han sido como por atrás las conversaciones. Yo no creo que Juan Rivera esperaba que Samira en ese momento fuera a hacer lo que hizo que fue a confrontar a Rey. Ella tiene un estilo completamente diferente a todos los que están ahí en la casa. Y es la primera vez que yo veo a Rey incómodo, descuadrado y que también se vio inteligente porque no se enganchó con ella y la dejó hablar, la dejó hablar porque sabemos que Rey cuando se enoja también no para. Cosas que aprendes en La Casa de los Famosos porque aprendió a controlarse y él sabe que ya ha estado en otras discusiones y que no le ha ido bien con eso. Entonces me parece que esta es una situación que se suscita nueva y la verdad es que está en la tabla de nominaciones el Rey, no sabemos qué va a pasar con él. Pero si él se quedara dentro de la casa, yo creo que esta es la primera de muchas discusiones que podrían tener él y Samira. Y no sé si el Rey se controlaría de la manera en la que lo hizo lavando los trastes. Mira, Rey dijo, entró mi espejo y ahora se enfrentó con su espejo. Así es.